¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagalline vamos a continuar con nuestros episodios de Dating Light o Daylight como quieran llamarlos ¿Y eso? Ok, ahí hay zombies pero la verdad... hay uno que escupe Yo no tengo absolutamente nada, o sea... ¿En qué sentido cuando digo no tengo absolutamente nada me voy? en el sentido de que he visto que hay gente armada y yo no estoy armado, o sea... yo estoy vagamente armado con un paro que... que ya te puede servir de algo Ok, de algo te va a servir y tenemos a un huevo que ha explotado Ok, clavos... pues voy a cerrar esto y voy a ver qué es lo que puedo encontrar... Me rompió... no importa, igual tengo bastantes de estas, así que por ahora no me preocupa tanto Eh... pero es raro, en serio... otra... No, me he roto varias... Varios, varias, varias... Igual, aquí hay algo bueno... Me dice Tienes una mejora de arma en el inventario Elige un arma y mejorala Y estos son Por ejemplo ¿Cómo mejoro esta? Mejora LTE Consejo Puedes aumentar los atributos de las armas con mejora de daño Durabilidad Estabilidad Para conseguir ayuda a otro superviviente En los encuentros durante el Entonces ¿Cuál es la que uso yo? Yo uso esta Y esta hace 64 Esta hace 73 Esta es la que debería estar ocupando En serio Y le puedo hacer una mejora Entonces eso quiere decir Que O si no es que otra cosa Acá tengo diseños Y Solo tengo un componente eléctrico La mejora ¿Qué es lo que se gasta? Gigante Y acá tengo otra cosa Gigante Ah Y las puedo sacar cuando quiero Entonces Entonces tengo estas mejoras Que bueno, no las puedo Mentira, no las puedo sacar Pero Está genial Esa es la arma que yo quiero Y Esta es la arma que yo quiero No, pa ¿Por qué me gasto esas chungadas? Ya bueno, no sé Me las estoy gastando estúpidamente Y esa es una mejora Entonces No Tengo que olvidarme un poquito de usar eso O sea, ese de ahí no es el botón He visto a Tahir en el colegio Él y sus hombres estaban sacando algo Ay Ya estoy dentro Mira en las aulas Lo más probable es que guarden los suministros allí Seguro que están marcados La carga militar es bastante simple Así que debería ser fácil verlos Voy a rescatar Todo lo posible Que pueda rescatar En serio Y aparte tengo esta cosa Que Que no lo he usado Que son las cuchillitas lanzadoras En Me intervienen Esa es un arma En las aulas En las aulas Entonces Voy a ir buscando Chicos Tengo que ir viendo Que más puedo recoger Si puedo recoger cosas ¿Por qué no? Y eso está vacío Desde esa abajo Ni siquiera es acá Ya no me cabe nada He comido demasiado Yo sé que no va al caso Pero Lo quería comentar Esto es plata ¿Por qué en estos bolsos Habría solamente plata? No entiendo Hay un montón de cosas Que no puedo confiar No tenemos todo el día Para esta mierda Y este es el último sitio Donde quiero pasar la noche ¿A alguno de ustedes Se le ha ocurrido Mirar en el sultano? Claro que no Porque la llave sigue aquí Rápido idiotas Yo sé que tengo que Preocuparme de otras cosas Pero También chicos Quiero Rescatar todo esto Esto la verdad Son Cosas que necesito Y ya que estamos acá Las voy a recoger Bueno Entonces voy a abrir Esto Una hoja Otra hoja Hay muchos muertos Y eso es todo lo que hay Muchos muertos Entonces Con esa arma O sea con las cositas Estas que tiro Espérate un segundo, necesito votar, tengo la azulita, esta de aquí, los voy a votar. Paga la maldita alarma, te van a rodear. Busca la oficina del sol, Sergio, el doctor debería estar aquí. Primera vez en mi puta vida, que me la puedo con dos. Nunca. Nunca, nunca en mi vida había peleado con tanto de esto. Necesito pagar eso. O sea, siempre que peleaba... No, le corté la cabeza. Le había cortado la cabeza, como mierda. Muere de esa forma. Le corté la cabeza, chicos. ¿En serio? Vamos a ver. No encuentro nada, absolutamente nada. Y si se dan cuenta, acá está. Sin cabeza. Me mató, pero... De suerte. Soy un ninja. Uuuh, está temblando, chicos. En Chile. Está temblando, acá. En Chile. Ehm... A ver. Acá la pregunta es... Es eso. Con eso... Con eso realmente somos imparables. Con esas shurikens... Puedo robarle todos los recursos a esos hijos de su madre. Bueno... Por lo menos puedo... Alejarme y tirarle eso, ¿no? Y eso es de metal. Pero estoy sacando... Bastantes cosas interesantes para nuevos diseños. En serio. Ehm... Aún no me alcanza. Pero ya supongo que me alcanzará en algún momento. Así que nada, chicos. Ya saben. Suscríbanse al canal de la carrera. Dejen likes en el video. Comenten abajo el video. Saben que bajo mi banner hay un link que dice... Únete al equipo. Lazo en click. Los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí, chicos. Pueden comunicarse con ellos. Con mis brothers. Y ver si es que... Realmente cumplen con los requisitos. De TGN. Para poder unirse al equipo. Si fuera el caso, chicos. Ya saben. No filmen inmediatamente. Asegúrense. De que realmente están filmando. Uff. Lo que ustedes quieren. Y no cualquier cosa. Así que nada. Eso. Los veo en un próximo episodio de Dead Black. De que no mire. Pueden Ghostbuck. Si fuera el episodio de Days Sierra. Decising esto. De que no miremos a nombre. Y va a hacer para poder. Solo tiene que hacer o也可以. L distincto.